Estoy tan harta de esto. Ojalá pudiera ir a la playa ahora en lugar de estar aquí. Disculpe, señorita Miller. Necesito su firma en el informe anual. Ah, estos informes, lo mismo día tras día. Tengo una idea. De ahora en adelante, eres la directora del orfanato. Y me voy de viaje alrededor del mundo. Buena suerte. Adiós. No puedo creerlo. Finalmente tengo suerte. Muy bien, niños. Soy su nueva directora. Mami tiene mucho que hacer ahora. Ve a jugar con alguien más. Oh, sí. Yo no estaba feliz en absoluto. Hola, ¿quieres jugar? No lo creo. Jessica, por favor, no me toques. Vamos, ¿por qué está siendo tan mala? Esta chica rara es Jessica. Realmente me gusta molestarla. Oye, dame al señor Teddy. Él es mío. De ninguna manera. Yo lo quiero también. Devuélvelo ahora. Ay, ¿qué fue eso? Oh, oh. Parece que estamos en problemas. ¿Quién hizo esto? Dígame. Mami, fue Jessica. Jovencita, estás en problemas. Oh, no. Lo has entendido todo mal. Estás castigada y sin juguetes. Ay, mami. Lamento mucho lo que pasó. Así es. Soy una chica mala. A veces, ni siquiera notaba a Jessica en absoluto. Kylie, ¿eres tú? Increíble. Despierta, dormilona. ¿Ahora qué? Te mostraré. Deletrealo. Jessica. ¡Mamá! Ya voy, cariño. ¿Qué está pasando aquí? Yo no tuve nada que ver con esto. Jessica me quitó mi cama. No puedo creerlo. ¿Qué tiene de malo esta cama? Oh, no. No dormiré ahí. Ven conmigo. Espero que te guste esta. Una habitación privada, como te gusta. Dormir en el baño no es la peor opción. ¿Quién abrió la llave? Jessica. ¿Quién lo diría? ¿Tú otra vez? ¿Me estás tomando el pelo? Solo usa el teletransportador. Odio este lugar. Oh, hola, señor Teddy. Vamos a jugar. Oye, dame lositos de peluche. Adiós, perdedora. Eso está mejor. Y llévate tu libro. El concurso de cocina está en pleno apogeo. Jessica y Kylie son las principales competidoras en esta batalla. Alguien decidió tomar el camino fácil. En realidad, no es tan fácil. Ella es una maestra en el trabajo. Jessica nació con un batidor en la mano. Uf. Pero Kylie claramente es alérgica a estos trucos. Corazón de pan versus pastel de crema pastelera. ¿Quién va a ser la mejor pastelera? Oh, alguien se olvidó de mantener limpia la cocina. ¡Wow! Pero mira la obra maestra de pan. Eres muy talentosa. ¿Qué hay de probarlo? Primero limpia este lugar. Parece que tenemos una clara ganadora. Sí, tienes algunas ventajas cuando tu madre es la directora del orfanato. Jessica tiene un dulce tesoro en tus manos. ¿Dónde puedo esconderlo? Nadie te encontrará aquí. Caramelo, este es mi golpe de suerte. Impresionante. ¿Qué hay de esto? Hmm. ¿Esconderlo debajo de la alfombra? ¿Por qué no? Eso es interesante. Y esta será mi reserva de emergencia. Perdón por interrumpir, pero la directora te está buscando. Adiós. Hubiera sido tonto no aprovecharlo. Eso es todo. No puedo más. Voy a estallar. Oh, no. Todos estos envoltores son una mala señal. ¿Qué has hecho, Kylie? No tengo idea de lo que estás hablando. Ese era el suministro de mi semana. Oh, demasiada azúcar es mala para ti. Silencio. ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué veo, Jessica? La primera regla de nuestro orfanato es nada de dulces. Exactamente. Deberías estar avergonzada, Jessica. Cariño, ¿cómo te ensuciaste tanto? Guau. ¿Por qué hay tantas golosinas aquí? Esto es delicioso. Oh. Interesante. ¿Qué tenemos aquí? Un bizcocho con nata. Lo intentaré. Solo una gota. Mmm. Perfecto. ¿Cómo puedes resistirte? Pero algo salió mal. Kylie, tengo una sorpresa para ti. Hmm. Oh, no. ¿Ahora qué hago con esto? Piensa, Jessica. Piensa. Abre tus ojos. Guau. ¿Todo esto es para mí? Esto no está funcionando. Ups. Hora de salir de aquí. Aquí está tu pastel de cumpleaños. Oh, oh. ¿Esto es una broma? Hmm. No voy a comer eso. No entiendo. Aquí tienes, pequeña. Adelante. La caridad es maravillosa. Hoy las niñas están renovando su armario. Jessica está encantada. Pero Kylie no. Mami, me vas a comprar un vestido nuevo, ¿no? Mira mi billetera. Ajá. Pero no hay un centavo aquí. Mamá, no es justo. Usa las cosas de la canasta. No las quiero. Jovencita, sin protestar. Jessica se siente como una princesa en su nuevo vestido. Vamos, ¿de dónde sacó eso? Puedo encontrar uno que sea cien veces mejor. Oh, no. Solo quedan trapos. A veces solo quieres divertirte. Hola, compañera de cuarto. ¿Qué tal una fiesta? Bailar con los auriculares puestos es una estupidez. Tengo una idea mejor. Vamos a hacerlo. Nada perturbará la paz de la señora Maeve. O casi nada. Eres una genia, Kylie. Lo sé, ¿verdad? Debo haberlo imaginado. Oh, esa es mi canción favorita. Vamos, Jess. Sube el volumen. Un poco más y... Esto es suficiente. Hmm. ¿Qué tal esto? Oh, no. Esto no es un simulacro. Explíquense. Fue ella. Jessica. Hmm. Oh, oh. Me voy de aquí. Bueno, Jessica está castigada de nuevo. Y Kylie tiene mucho que hacer. No hace falta decir que no nos gusta mucho compartir. Y no se trata solo de cosas. Este chico nuevo es tan guapo. Suena amor a primera vista. Pero desafortunadamente, lo adoptaron demasiado rápido. Adam, conoce a tu nueva mamá y papá. ¡Oh, vaya! Los guapos no duran en el orfanato. El orfanato tiene sus propias reglas. ¡Alto ahí! ¿Qué es eso? ¿Por qué no compartes tu juguete con nosotros? Oye, déjame en paz. Oh, no. Tengo que lidiar con todo de nuevo. Toma eso. ¡Ay! Chicas torpes, vámonos de aquí. Nos fue muy mal. Ten, es para ti. ¡Oh! ¡Qué olor tan agradable! Todos a la mesa. ¿Puedo comer un poco, señora Maeve? Lo siento, cariño. Nos quedamos sin comida. Pero tengo mucha hambre. Bien, come una manzana. Mamá, aquí estoy. Ven, ciéndate a la mesa. Puedes tener lo que quieras. Come mi tesoro. La señora Maeve mima mucho a Kylie. Ojalá tuviera una mamá. Claro, no soy cruel. Ten, esto es para ti. Oh, Dios mío. Gracias, Kylie. Oh, esto es tan dulce. Estoy orgullosa de ti, cariño. Pero a veces solo pides que te hagan una broma divertida. Todo está lleno de acuerdo al plan. Soy tan astuta. Voy a agregar un poco de color. Ahora Jessica parecerá un pitufo. Ahora voy a salir de aquí. Oh, qué color tan interesante. ¿Qué? Kylie. No se preocupen. Jessica es la niña perfecta. Kylie. No tengo razón. ¿Esa es tu dulce niña? Lo siento. Nos negamos a adoptar a esta niña. Estúpida Kylie. Todo es tu culpa. Adiós, señora Maeve. ¡Alto! Mamá, es mi culpa. No fue culpa de Jessica. Es cierto. Esperen. Esto es un gran error. Ella realmente es una niña maravillosa. No se arrepentirán. Ajá. ¿Si estás seguro? Muy bien, Jessica. Vienes con nosotros. Es genial ver a Jessica tener su propia familia.